¡Hola! ¡Esto es! ¡La mano que tú has registrado! ¡Y tú en Bolivia! ¡Todo solo! ¡Con dudas ganas! Compartiendo hoy con nuestros hermanos de Juliaca y el bloque románticos y sus corazones fanáticas ¡Sí señor! ¡Sí señor! Un saludo a los presidentes del bloque Marco Antonio y su esposa Linda y Noca y sus queridos hijos Adriano y Aiza ¿Qué sería mi vida si tú no estás a mi lado? Amor mío ¿Qué sería mi vida si tú no estás a mi lado? Amor mío Doy gracias a Dios por haberte conocido y formar una familia a tu lado Doy gracias a Dios por haberte conocido y formar una familia a tu lado Quiero bailar morenada Junto a los románticos y sus corazones fanáticas Quiero bailar morenada Junto a los románticos y sus corazones fanáticas ¡Eso! ¡Para que tal que se pase Moreno! ¡O sólo! ¡O sólo! ¡O sólo a bailar! Un saludo a nuestros queridos padres Hermán y Norma Francisco e Aiza A nuestros compadres Gonzalo y Brasilia A nuestros hermanos fallecidos del presidente del bloque Luchito, Coquito, Elisbar, Luis Y a nuestros queridos pasajes de la gestión 2017 Fidel Quinto y Luz Gonza Y a mi gran amigo Edson Callas Ibera ¿Qué sería mi vida si tú no estás a mi lado, amor mío? ¿Qué sería mi vida si tú no estás a mi lado, amor mío? Doy gracias a Dios por haberte conocido y formar una familia a tu lado Doy gracias a Dios por haberte conocido y formar una familia a tu lado Quiero bailar morenada junto a los románticos y sus corazones fanáticas Un saludo especial a la presidencia de 2018 A la presidencia de 2018 A la presidencia de 2020 William y Rosa ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja!